Bueno Amis y dejando atrás ya hace rato la estación de servicio donde dormimos anoche en la ciudad de La Puerta, esa fue una noche hermosa, me desperté a hablar con un montón de gente, nada fue re lindo, no filmé nada porque estaba muy compenetrado ahí en la situación, aproveché a darme una pequeña ducha en el baño con las canillas que había chiquititas, cargué dispositivos, cámaras, celulares, mapas y seguí hasta Obispo Norte, no perdón, Obispo Trejo, paré en una estación de servicio pequeñita llamada Petro Norte, las chicas unas divinas, me regalaron empanadas árabes y un juguito de manzana patagónica, por favor, hace desde que salí de Rafaela que tengo ganas de empanadas, así que al fin pude hoy cumplir eso, estaban buenísimas, me dieron 4, me comí 2 y me guardé 2 para esta noche, ahora estoy yendo en esta ruta toda Cuesta Arriba, hasta mi destino es Cuesta Arriba de ahora en más, estoy yendo hacia Chalacia, si no me equivoco, es un pueblito pequeño, voy a ver si salgo un poco del sol del mediodía ahí y sigo camino hasta Cañada de Luque, que es lo próximo en el mapa, así que bueno, así se ven las rutas cordobesas en esta parte, en la mitad de Argentina, gente hermosa, se me va acercando gente muy buena, muy buena, en esta zona, todas las personas con las que hablo son buena onda, se acercan, preguntan, me dan indicaciones, me dan recomendaciones de lugares, nada, probablemente esta noche en Cañada de Luque me inviten a comer, no lo sé, estoy hablando con unas personas antes en la estación Petro Norte de Obispo Trejo, gente que era de allá, de Cañada, me dijo que si nos encontrábamos en algún lugar, me invitaban a comer y bueno, ojalá, ojalá que sí, mañana por lo que estuve viendo se esperan algunas lluvias, así que voy a ver qué onda con eso, no pasa nada con el equipo porque es totalmente impermeable, pero me preocupa un poco la ruta y por este tema de que estamos en un feriado largo por acá, de cuatro o cinco días, las rutas principales están muy transitadas, muy muy transitadas realmente, no solo por camiones, sino por colectivos y muchísimos autos cargados, que pasan muy rápido, así que voy a ver qué hago con la lluvia. Bueno amigos y amigas, eso es todo por ahora, vamos, la demonia ATR, quiere seguir conociendo cementerios que no están en el mapa. Bueno amigas, y así dejamos atrás este hermoso pueblo en el que claramente se duerme la siesta. Miren la cosita, las pocas personas que me crucé fueron hermosas, divinas conmigo, todos saludan, se acercan, nada, se interesan, te preguntan, nada que ver con otras ciudades atrás, por favor, así que hermoso, un saludo a todos. Buenos días amigos y amigas, estamos acá en el pueblo de Cañada Luque, hasta las nueve y media de la noche más o menos, no pude encontrar donde dormir, la gente del lugar es adorable, realmente, es buena gente, me invitaron a ver un partido de fútbol, unas personas que me crucé en la plaza. En la plaza había, hay una biblioteca popular que es el único lugar techado y de alguna manera público, así que lo elegí para pasar la lluvia que se iba a venir esta noche, la noche una lluvia bastante fuerte, de hecho está todavía todo un poco húmedo, pero me dijeron que no, me sacaron de ahí, pregunté en varios paradores, no había reparo de nada, era como armar la carpa así al aire libre, así que como último recurso y siguiendo el consejo de la gente me acerqué hacia la policía, me terminé peleando con dos oficiales diferentes, definitivamente su raza y la mía, no somos compatibles, no hay nada más que hacer, ya está, así que me vine hasta el hospital de Cañada Luque, estoy hablando con Noemi, una persona hermosísima, me ha dado lugar acá al refugio, donde duermen las ambulancias también, ya que es feriado, hay recorte de personal, entonces no hay mucho problema, y bueno, estuvimos hablando un montón, ella es de Villa del Totoral, para donde estoy yendo ahora, me dio muchos puntos por visitar y me contaba que me decía, te voy a seguir en las redes, así, viajo con vos, me decía, que ella si pudiese, viviría viajando, ¿a quién no le gustaría, no? Pero bueno, nada, agradecido con todo el corazón a Noemi y el personal del hospital, que fueron las únicas personas en todo el pueblo, llegué a las 4 de la tarde y a las 9 y media recién tuve un lugar donde parar, fueron las únicas personas que me recibieron con buena onda y el corazón abierto y no me dieron vueltas raras y me dijeron, sí, vení, quédate, un abrazo.